Hola, soy la doctora Sandra Nieto y el día de hoy vamos a hablar acerca de los implantes personalizados de pómulos. Cuando llegan a mi consulta preguntando si son candidatos a un implante de pómulos, yo generalmente les hago la siguiente pregunta. ¿Qué sientes que no te gusta de tu cara? Y generalmente los pacientes me van a contestar, siento que la zona de los pómulos es muy plana y sobresale mi nariz o que dicen que sobresale el mentón o también otra respuesta puede ser que tienen un pómulo más salido que el otro y que no son simétricos. En resumen, los candidatos a este proceso de miel son los pacientes con una pobre proyección en la zona manal, pero que están mentalmente compensados porque tienen deficiencias leves en el crecimiento del tercio medio espacial que han sido manejadas ortodógicamente dejando un paciente con una opción funcional. O sea, muerden bien o también los pacientes asimétricos, o son candidatos a este procedimiento. Para poder hacer un implante personalizado, lo primero es la consulta de valoración en la cual el paciente me expone qué quiere. Después voy a realizar un examen físico del pantomón de vidas faciales. En esta cita también voy a solicitar exámenes como son radiografías de perfil, radiografías de frente, fotografías de frente, perfil y base de nariz y un tag de cara que tiene unas características específicas para poder realizar la reconstrucción y el diseño del implante. Cuando el implante se diseña, de acuerdo a las necesidades y expectativas del paciente, se va a realizar un prototipo, algo así como un borrador del implante. Esto lo voy a tener más o menos por una semana después y se lo voy a mostrar al paciente en la siguiente cita. Si el paciente me lo prueba, se manda a imprimir el implante definitivo y se programa el procedimiento y se coloca. Si hay que hacer ajustes, se ajustan y se hace una nueva cita para probar. Estos implantes se realizan en un material que se llama poliéter, intersatona o PIC. Este es un material que es absolutamente biocompatible con el organismo. Este procedimiento puede durar aproximadamente una hora por cada lado, o sea, si hay que intervenir los dos datos, pues se va a demorar en dos horas. Puede dejar tus datos en Facebook, Instagram o TikTok y mi coordinador de pacientes se va a comunicar contigo para llenarte con una cita. O también puedes llamar al celular 310-246-8342 para poder coordinar tu cita. Sígueme en redes sociales, activa la campanita para que te avise cuando hay nuevo contenido y gracias y que tengas muy feliz día.